...de Venera Virtual, Francisco Díez Canseco, quien es analista político. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Díez Canseco. Muy buenos días, lo escucho un poco saturado. Sí, a ver, vamos... Vamos a mejorar el audio que se me agradece este día. Vamos a corregir estos impases, señor Díez Canseco, no se preocupe, por favor. Ya. Ahora bien, 8 de la mañana con 6 minutos, ¿lo tenemos? ¿Me escucha? A la perfección. Sí, está mejor, está mejor. Correcto. En primer lugar, este mensaje amplio, ¿no? ¿Usted escuchó las 5 horas que duró el mensaje de la Nación? Mire, yo no sé quién le asesora a la señora Boluarte, pero usted sabe que está probado que la atención del ser humano empieza a distraerse a los 5 minutos. Yo intento, por ejemplo, en mis conferencias no hablar más de 15 o 20 minutos y luego dar rienda al diálogo. Esta señora nos ha soltado un rollo de 5 horas que al final de cuentas no refleja nada respecto a cómo piensa caminar ahora que está claro que va a ser muy difícil adelantar las elecciones en el 2026, resolviendo los problemas más graves del Perú, como la corrupción, la ausencia de inversión privada, que es el motor de la economía, el apoyo al agro se nos viene ahora en octubre en la Hacienda Grande de la Sierra. En fin, sería largo responder todas las carencias de ese discurso, en el cual ha repetido una vieja estrategia que, bueno, habiendo escuchado tantos discursos presidenciales, yo he visto repetirse, traen a colación todo lo que va haciendo el Estado durante 12 meses, qué es lo que tiene que hacer, pero aquí no hay ninguna política central que refleje que, por último, esta señora y su gente y su deficiente equipo han elaborado, si quieren, algún plan de gobierno. Correcto. Para usted, ¿cree que fue un mensaje político o técnico que se dio a los ciudadanos? El otro tema es que es evidente, que el mensaje suele ocurrir con presidentes mediocres, les redactan el mensaje y la redacción es hecha por cada sector, no hay un redactor único. Entonces ella va sumando y inclusive hay partes del mensaje que están a la página 10 y la otra aparece por la página 50 y cosas por el estilo, lo cual refleja el que le han ido llevando a cada sector los aportes respectivos. Ni siquiera es un aporte técnico, ¿no? Mire, por ejemplo, en el caso del agro, ella pone como gran logro que se han dado créditos a 68.000 pequeños productores. ¿Usted sabe cuántos pequeños productores agrarios hay en el Perú? Hay 2.500.000 de manera tal que 68.000 sobre 2.500.000 significa algo así como el 2 o el 2.500% del total de productores que hay en el Perú que han recibido los créditos de agrobario. Eso es cero. Por otro lado, se habla de que han construido, y esto es muy importante, en la sierra como 900 cochas que benefician a 21.000 familias, son 21.000 pequeños productores. O sea, menos del 1% del total. Por eso son 2 millones y medio pequeños productores, constituyen 2 millones y medio de familias. Entonces, este tipo de cifras, en años años, yo ya las he visto antes. Se presentan así, pero además son difíciles de verificar y pretenden de esa manera haber hecho que es un gran logro. Justamente el día de ayer, y cito esta entrevista porque es nuestro canal aliado de Latina Noticias, se habló con la ministra de Vivienda, mencionando a Jani Pérez de Cuellar, efectivamente, sobre la creación de un ministerio, un ministerio de infraestructura. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Sabiendo que hay actos de corrupción donde debemos dar presupuestos a otros sectores, y bueno, el Ejecutivo está pensando en la creación de este mismo, de infraestructura. Quisiera saber su opinión, señor Ríos Canseco, sobre este tema. Ya va a ser el ministerio de la COIMA, porque mire usted, en materia de lucha contra la corrupción, en el mensaje de esta señora Boluarte no ha dicho absolutamente nada, salvo el hecho de que se ha capacitado a 400 funcionarios para que asesoren en temas de corrupción o algo por el estilo actuales, nada. No ha dicho nada. No ha dado una explicación de por qué, como reveló el Contralor General de la República el año pasado, se volvieron a robar los corruptos en el Estado peruano, 25 mil millones de soles. No ha tocado el tema de corrupción. Por ningún lado, no lo ha tocado. Lo cual refleja, aunque no tiene ningún interés, porque como yo sospecho, no sabe dónde está parada, porque es cómplice y es lo más probable. Pero aquí estamos bien claros, el tema de corrupción no se ha tocado. Y sin embargo, como usted señala, pretende crear un ministerio para concentrar la creación de infraestructura que va a ser, como consecuencia de lo que yo estoy diciendo, el Ministerio de la Coima. Ahora, y también lo que ha podido mencionar la Presidencia de la República y que se ha dado a conocer a diferentes medios de comunicación, es el tema del nombre, el cambio del Ministerio del Interior por el cambio a Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué tan importante es el cambio de nombre? Sabiendo que en el mensaje de la Nación ha sido muy ligero tocarse el tema de seguridad ciudadana. Habló solamente de cifras, de lo que se registró en el año 2023, de lo que se hizo con estos dos planes, que aquí lo tengo en amanecer seguro y también de retorno seguro. Dio cifras, los operativos, las bandas, las organizaciones criminales, las facturas que se han hecho. Sin embargo, no dio a conocer, por ejemplo, qué se va a implementar en las comisarías, qué se va a dar, qué sé yo, en el tema de patrulleros. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Ella lo que ha dicho es lo siguiente. Ha dicho que hay, o sea, 10.000 acciones que han capturado no sé cuántas organizaciones criminales, 180 por un lado, 120 por el otro, y cosas por el estilo. Pero lo que no ha dicho es cuál es el índice de criminalidad. O sea, cuántas acciones, sí, pero digamos, si en 2023 ha habido 100.000 crímenes, por decirle a usted, cuántos crímenes ha habido en 2024, que es la forma de medir si efectivamente se ha avanzado en la lucha contra la delincuencia. Y no puede presentar esa cifra porque ha aumentado la delincuencia, con toda esta farculla que ha querido meternos a través de este farragoso discurso de Stingor. El cambio de nombre es parte de la cosmética que ellos están tratando de usar para engañar al público, como lo hicieron, por ejemplo, con los estados de emergencia. Si se sabe que los estados de emergencia es el levantamiento de determinadas garantías constitucionales, el derecho de tránsito, el derecho de reunión, el acceso a la policía, a las casas, para facilitar la tarea policial, los estados de emergencia no sirvieron para nada porque no vinieron acompañados de una estrategia policial para aprovechar el estado de emergencia debidamente. Y entonces, ¿hay un balance de esto? Absolutamente nada. Y parte del tema, ¿sabe usted qué es preocupante? Es que no hay ningún sentido autocrítico. Todo para esta mujer es maravilloso, claro, es maravilloso porque tiene los roles ahí, está pensando que como presidenta no la van a tocar, que se va a ir de paseo con la planta de todos los peruanos, nos trae como un gran lóbulo que vamos a exportar carne de burro a la China y yo he salido ya a defender a mi burrito, porque en el Perú ni siquiera hay una producción suficiente para exportarla y tenemos realmente en Palacio de Gobierno y en el Congreso bastante burros de portada. Sí, de verdad, bueno, y hay cifras que se debió tocar, como por ejemplo, de que aquí en el Perú hay el 43% de niños con anemia, que 10 millones de peruanos continúa siendo pobres, ¿no? En esta situación, y un dato que es importante, en el 2023 el señor Díaz Cacén, conmigo los televidentes de Sol TV, en el primer mensaje de la Nación a cargo de la presidenta de Irina, Boluarte, 47 promesas se hicieron y solo se cumplieron 13. Entonces, ¿qué esperamos que en este 2024, con todas las promesas que ha podido dar a conocer, con estas 5 horas del mensaje de la Nación, de la jefa de Estado, se pueda cumplir? Mire, a mí me preocupan mucho varias cosas. Usted mencionó un tema que hemos desarrollado en amplitud en el plan de gobierno, mano de hierro en el partido peruación, que es el de la NEMI. Pero es bueno extendernos sobre la NEMI para que nuestros compatriotas entiendan el sentido. Un chiquito anémico, una persona que de por vida se lo ha perjudicado, que nunca va a desarrollar debidamente, que no va a tener las mismas oportunidades en la vida, que otros chicos que sí pueden desarrollarse sin anemia, porque los padres tienen los recursos para alimentarlos bien. Ese es un daño al PIB completito y a una generación entera, o a varias generaciones. Esta señora sobre el tema y se refirió. Luego, ha hablado como gran cosa, que se ha aumentado el número de beneficiarios de pensión 65, que yo llamo burla 65, de 600.000 a 800.000. Esa cifra ya se conocía desde hace mucho tiempo. No sé dónde la ha sacado, se la sacó bajo la manga. Pero lo que no ha dicho es que los beneficiarios reciben 125 doles mensuales, creo que ahora le van a gastar 150, y que según el INEI, lo mínimo requerido como canasta individual para poder sobrevivir es 447 doles mensuales. ¿Qué ha dicho sobre la materia? Nada, se aumentó el número, pero no la cantidad que se le ha sacado, porque el equipo no sabe dónde está parada y no le importa. Ella viene a leer lo que le presenta a la parte del gobierno para cumplir. Y ha creído que con cinco horas de paradozo de discurso podía demostrar que estaba haciendo algo. ¿Qué ha dicho sobre el hecho de que la pobreza en el periodo aumentaba 29.5% según cifra judicial? Cero. ¿Qué ha dicho sobre otro factor tan importante? Los niños, que son los más desvalidos, son víctimas de la pobreza y hay 6 millones y medio de niños en estado de pobreza. ¿Qué ha dicho sobre el 5% de personas que están en extrema pobreza? O sea, se mueren de hambre, se mueren de hambre, nada. Pero ahí está, ¿no es cierto? Ahí está esta señora instalada y quiere quedarse disfrutando del poder. Cuando lo que deberíamos hacer es un adelanto de elecciones para terminar con una lamentable situación avalada ahora en el Congreso por un traficante de la minería leal como es Alguana y por una bancada corrupta y se ha juntado con volverse al servicio de sus propios interés. Tengo aparte lo que ha mencionado también usted, el actual presidente del Congreso, el señor Eduardo Alguana, porque se le vincula con la minería ilegal. Se le vincula el día de ayer también un reporte por parte de nuestra cadena Lía Latina que va a conocer algunos vínculos, algunas reuniones con personas que estarían ligadas a la minería informal que quieren entrar al proceso de formalización a través del reinfo, sin embargo de una manera totalmente no... que no es conforme, ¿no? Que no genera tantas... o que genera muchas dudas, señor Díaz Canseco. Entonces, y el abrazo que se dio, ¿no? El abrazo ahí, las cámaras captaron este abrazo muy fuerte que se dio entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso de la República. Pero bueno, ¿qué esperamos en todo caso, señor Díaz Canseco? A ver, estamos julio, estamos a seis meses para que se culmine en el 2024. Espera todos los peruanos. Salguana ha presentado hasta tres proyectos de ley a favor de los mineros ilegales y a favor de la depredación de nuestra selva en Madrid y Oclo. Lo que permitían segmentar los parques nacionales para meter ahí a los mineros ilegales que permitían haber carreteras dentro de esas áreas. Todo felizmente congelado hasta el momento. Salguana es un siguiente de ellos. Más aún, concurrió a una sesión pública con su abogada para apoyar a un minero ilegal o una controversia que tenía con otro minero ilegal. Es parte del esquema de la minería ilegal en México. Que hay que diferenciar si usted me permite de la minería informal. Tenemos que procurar formalizar. Pero no a estos ilegales hay que meterlos presos. Esta es la gente que, por ejemplo, impada de concesiones mineras legítimas, se inscribe en el REINFO, el Registro de Mineros Informales, y aprovechando esa inscripción, ocupa áreas que ya tienen propietarios y luego salen con sicarios a matar gente y por eso por el estilo. Y hacen además, yo lo he presentado, yo lo he presentado en el gobierno de los tráficos de menores y de género y todo lo demás. Esa gente adentro con ellos. Por eso nosotros creemos, en mi partido, en Perú Acción, que la acción en este momento es presentar propuestas concretas para lidiar con estos problemas. Pero simultáneamente tenemos que tener en claro que va a ser muy difícil la coalición corrupta que se ha armado entre el Congreso y Boluarte y se adelanten las elecciones y ver la manera de parar, por lo menos, la mano a estos sinvergüenzas que se están llenando a los bolsillos por dinero de todos los peruanos y van a quedar, según parece, aunque yo no me recibo, hasta el 2026. Así es. Señor Francisco, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado, nos gustaría conversar ampliamente todas estas cuatro horas en cuanto al mensaje de la noción, pero así son las horas en el noticiero. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol de Vena, diecisera mañana. Un fuerte abrazo y felices fiestas patria. Un fuerte abrazo para ustedes y felices fiestas patria. Y un mensaje de esperanza para mis compatriotas. El Perú es un país de chamba, es un país creativo, es un país riquísimo. Vamos a salir de esta, pero no la repitamos pues en el 2026. Tenemos que votar bien por gente honesta, capacitada, con sensibilidad social y con vocación de servicio. Y es lo que estamos procurando crear un espacio importante a través del partido que lo acción. Muchas gracias. Muchas gracias señor Francisco Díez Canseco, analista político que hemos desmenuzado el mensaje a la nación de la presidenta Dina Volvarte.